de la noche, 7047 de la serie 104, despachado a la ciudad de Neiva. Y siendo exactamente en las 10 y 56 de la noche, invitamos a la gerente de la Lotería del Huila, la doctora Ivana Alejandra Quijano Barragán, a que nos haga lectura oficial del sorteo 4562. Doctora, buenas noches, adelante. Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en el desarrollo de este sorteo 4562. Ya acabó el día de hoy, 30 de agosto del 2022, frente al cual me dispongo a dar lectura del premio mayor, siendo el número 7047 de la serie 104, despachado a la ciudad de Neiva.